Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este video tutorial. Estamos en una serie para principiantes, este es el video número 3. Y en esta oportunidad te explicaré para qué sirve una escala musical, qué es una escala musical y cómo formulamos una escala musical. Si te interesa aprender más sobre piano, suscríbete a este canal donde subimos contenido todas las semanas. Así que comencemos. Primero déjame decirte para qué sirve una escala musical. Una escala musical te puede servir entre otras cosas. Primero, a la hora de ejecutar una canción, sabrás qué notas tocar de modo que se escuche agradable al oído y así no tocar una nota que no sea agradable a los oyentes. En segundo lugar, las escalas musicales te pueden servir para sacar canciones a oído. Si tú escuchas una canción y la quieres sacar, por medio de las escalas musicales lo podrás hacer. También te puede servir para componer una canción. Esas son por mencionar algunas de las utilidades que tienen las escalas musicales. Ahora veamos qué es una escala musical. Una escala musical es una sucesión de las notas ordenadas de la más grave a la más aguda, es decir, ascendentemente, o viceversa, descendentemente. En palabras más sencillas, se podría decir que una escala musical es cuando ordenamos las notas musicales en octavas. Ahora te aclaro que es una octava. Una octava es cuando tocamos ocho notas seguidas en forma ordenada. Por ejemplo, de do a do, de re a re, de mi a mi, y así sucesivamente en todas las notas del teclado. Ahora, ¿cómo se formulan las escalas musicales? Primero déjame decirte que existen muchos tipos de escalas, pero en esta ocasión veremos la fórmula de las escalas mayores. La escala mayor es una escala que suena alegre al oído. A continuación te explicaré la fórmula de las escalas mayores. Y al igual que en una receta de cocina no podemos agregar ni más ni menos ingredientes, lo mismo sucede con la fórmula de las escalas. No podemos salirnos de lo establecido. La fórmula de las escalas musicales mayores es un tono, un tono, medio tono, un tono, un tono, un tono y medio tono. Ahora te voy a explicar lo que es un tono y lo que es medio tono. Si te fijas, en el teclado tenemos lo que es teclas negras y blancas. De este do a do sostenido tenemos medio tono. De do sostenido a re tenemos también medio tono. Pero fíjate, de do a re tenemos un tono completo. ¿Por qué? Porque tenemos esta tecla negra de por medio. Ahora, de re a re sostenido tenemos medio tono. De re sostenido a mi también medio tono. Pero de re a mi tenemos un tono completo porque tenemos esta tecla negra de por medio. De mi a fa tenemos medio tono porque no tenemos tecla negra de por medio. De fa a fa sostenido tenemos medio tono. De fa sostenido a sol tenemos medio tono. Pero de fa a sol tenemos un tono completo. De sol a sol sostenido tenemos medio tono. Y de sol sostenido a la tenemos medio tono. Pero de sol a la tenemos un tono completo porque hay una tecla negra de por medio. De la a la sostenido hay medio tono. De la sostenido a si medio tono. Pero de la a si hay un tono completo. De si a do hay medio tono porque no hay tecla negra de por medio. Veámoslo con el ejemplo de la escala de sol mayor. Vamos a aplicar esta fórmula que te dije hace unos momentos. Ubiquémonos en sol. La escala nos dice que agregamos un tono. La fórmula nos dice que para la escala de sol mayor agregamos un tono. Entonces agregarle un tono a sol sería la. Luego dice que agregamos otro tono completo. Sería agregarle si. Porque de la a si hay un tono también. Luego nos dice que agregamos medio tono. Sería a do. Porque de si a do hay medio tono ya que no tenemos tecla negra de por medio. Entonces llevamos sol, la, si y do. Luego nos dice que agregamos un tono completo. Sería re. Luego otro tono completo sería mi. Luego nos dice que otro tono completo no puede ser fa porque solo hay medio tono. Entonces sería fa sostenido. Y por eso es que se llama fa sostenido. Porque estamos agregando medio tono. Es decir, vamos en subida y estamos agregando medio tono. Entonces por eso se llama fa sostenido y no sol bemol en este caso. De la escala de sol mayor. Entonces sería sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. Y después nos dice la fórmula que agregamos medio tono. Entonces de fa sostenido a sol hay medio tono. Y ahí completamos la escala de sol mayor. Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Ahora veámoslo con la escala de fa mayor. Nos dice que a fa le agregamos un tono. Sería sol. Luego nos dice otro tono. Entonces sería la. Luego nos dice medio tono. No puede ser si porque ya hay un tono completo. Entonces por eso es que esta nota se llamaría si bemol. Porque le tenemos que restar medio tono. Porque solo nos pide medio tono. Pero de la si hay un tono. Entonces restándole medio tono. Se convierte en si bemol. No sería la sostenido. Se llamaría si bemol. Porque estamos restando. Vamos para atrás. ¿Ves? Entonces. Sol, la, si bemol. Luego nos dice que le agregamos un tono completo. No puede ser si porque solo hay medio tono. Entonces sería do. Sol, la, si bemol, do. Perdón. Fa, sol, la, si bemol, do. Luego nos dice que le agregamos otro tono. Sería re. Luego nos dice que le agregamos otro tono. Sería mi. Y luego nos dice medio tono. Entonces sería fa. Porque ahí está el medio tono. No tenemos tecla negra de promedio. Entonces la escala queda fa, sol, la, si bemol, do, re, mi y fa. En esta escala de fa podemos comprobar por qué le llamamos bemoles. Y precisamente en esta escala de fa mayor. Esta nota se llama si bemol y no la ha sostenido. Porque estamos restandole medio tono a la fórmula. De fa, sol, la. Luego nos dice medio tono. No puede ser si. Entonces le restamos medio. Vamos para atrás. Entonces es si bemol. Do, re, mi y fa. Ok, escala de fa mayor. Ahora es tu turno. Pon en práctica esta fórmula. Vamos, tú puedes. Ubiquémonos en do. Tenemos do. Luego nos dice que le agregamos un tono completo. ¿Qué nota sería? Sería re, correcto. Luego dice que agregamos otro tono. ¿Qué nota sería? Mi, correcto. Luego nos dice medio tono. Vamos, tú puedes. ¿Qué nota sería? Sería fa, muy bien. Porque de mi a fa hay medio tono porque no tenemos tecla negra. De por medio. Luego nos dice un tono. ¿Qué nota sería? Sol. Muy bien. Luego nos dice otro tono completo. La, correcto. Luego otro tono completo. Si. Y luego medio tono. Sería do. Excelente. Puedes poner en práctica esta fórmula en todas las notas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que sirva. Recuerda comentar abajo. Hacernos tus dudas. Y con gusto te estaremos respondiendo. Será hasta la próxima. Y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.